Lo de María es un referente en toda la Costa de Oro y bueno, como referente preguntarte cómo estás viendo este verano 2024 Bien, movido, movido el verano no gente tan estable de muchos días sino gente nueva en el balneario gente que nos viene a visitar de otros lugares, San José muy bueno, muy bueno Se está dando eso de que se habla de que Canerones es uno de los principales destinos para el uruguayo más que para el turista extranjero de pronto Sí, sí, para nosotros sí con las esculturas y la arena trajo mucha gente hay movidas que realmente traen gente nueva al balneario que no nos conoce, que toma como un balneario nuevo no, bien bien También está el crecimiento permanente de la zona y ustedes en ese sentido tienen clientes de todo el año, ¿no? Sí, tenemos clientes de todo el año del balneario tenemos clientes los fines de semana a Montevideo Atlántida ahí vamos jugando de a poquito ¿Cuál es la propuesta para este 2024 de lo de María? Y lo de María, este 2024, lo que no implementamos el 23 pensamos este año, sí, una alimentación más cuidada queremos la ayuda de una nutricionista para nuestros clientes queremos trabajar con una comida sana el intestino es segundo cerebro del cuerpo por lo tanto, nosotros en lo de María pretendemos dar ese cuidado siempre han tenido de todos modos algunas alternativas vegetarianas los postres sin azúcar que son fantásticos pero van incluso a dar un paso más adelante un paso más, un paso más queremos que los clientes puedan tener una alternativa de una opción de conocer nutricionista quizá que les recomiende una comida diariamente más sana un cliente es un amigo a un amigo uno quiere lo mejor ¿En qué horario están trabajando aquí en el comedor y también en la roticería? El comedor de once y media a tres y la roticería de ocho a cuatro ¿Qué días? El comedor todos los días y la roticería de ocho a cuatro de lunes a sábado y domingo de ocho a quince Seguir disfrutando de este verano 2024 con mucho calor mucha humedad pero con mucho trabajo Exactamente, para todos nosotros trabajo es lo que necesitamos vivimos del trabajo y pienso que tanto ustedes como nosotros no podríamos vivir de otra forma somos busca buscamos, ¿no? Bueno, para mí un gusto recibirlos vengan cuando quieran la casa de ustedes ¡Suscríbete al canal!